Los resultados del ciclo cafetalero 2019-2020 no serán tan alentadores debido a diferentes factores como la falta de financiamiento y a los altos costos de los insumos, producto de la reforma tributaria. Se prevé que habrá una reducción de la producción de un 10 a un 15% en comparación con el ciclo 2018-2019. Un estimado que se podría dar en términos porcentuales podría ser de que haya una reducción en base a la producción de este año que anda rondando los 3 millones de quintales, probablemente 3.1 creo que es una producción bien alta. Podría ser un 10 o un 15% menos de la producción que termina ahora en septiembre, que se calcula que podría llegar a sobrepasar los 3 millones de quintales. Entonces la situación no es nada la hueña y por otro lado tenemos también un problema de mano de obra. Mucha gente está migrando a Honduras, migrando a Costa Rica y eso está dejando a los productores de café nicaragüenses con una escasez de mano de obra. Entonces va a haber competencia bien fuerte para poder obtener la cantidad de mano de obra necesaria. José Ángel Buitrago expresó que productores de café ya han pensado en cambiar de rubro ante dichas problemáticas que enfrenta el sector cafetalero. O sea, en resumen, yo diría que las perspectivas del próximo año no son nada buenas. Los productores están totalmente, algunos de ellos deprimidos, muchos no quieren trabajar su café, lo están dejando a ver qué es lo que produce. Porque es ilógico también una planta que se siembra, que tiene una vida útil de 25 años, no se puede ir a cortar porque es perder la inversión que se hizo al primer año. Pues invertimos un montón de dinero y esperamos en los 25 años ir recuperando la plata que invertimos. Entonces, los productores están dejando que la planta produzca lo que quiera producir sin fertilización y sin manejo de poda, de limpieza, etcétera, etcétera, porque no tienen recursos algunos para poder financiar de su propia bolsa las actividades que le llamamos, en términos agrícolas, actividades culturales, son las que es para el cultivo, esto viene de cultivo. Noticias 12, Teresa Reyes.